Desde el Grupo Palmer, desde Palmer Alma Mediterránea, siempre sacamos orgullo en decir que del cariño de la familia nacieron los valores de una marca. Para nosotros es fundamental impregnar que esa filosofía empresarial trascienda a lo personal. Para nosotros nuestro equipo es lo más importante y siempre decimos que para lo importante mejor con personas. Siempre tenemos que estar caminando a su lado y después trasladar al mercado, en la parte exterior, que nuestros clientes no sean solamente clientes, sino que sean nuestros amigos y sean nuestros fans. Porque tenemos un concepto de marca, de Alma Mediterránea, que el concepto de Alma es un valor intangible, que nos dota de rasgos de personalidad, de forma de ser, de forma de actuar, que realmente es nuestra verdadera ventaja competitiva en el mercado. A nosotros es fundamental que se entienda claramente ese concepto, que es un concepto de innovador, que es un concepto de confianza. Y bueno, intentamos de alguna manera aplicar cuatro aspectos básicos que generan una marca inimitable, que es el latir, el ser, el trascender y el aportar. Porque siempre partimos de la base de que no somos una marca más, no queremos ser una empresa más. Queremos ser una empresa que tenga un objetivo de latido común, que sea un ADN propio, de realmente intentar aspirar a lo máximo, pero siempre con los valores que nos ha inculgado nuestra familia, nuestros padres y nuestro equipo.